Yo creo que ellos están diciendo que me dieron la libertad inmediata. Ellos dicen que tengo libertad inmediata y que no tengo ningún tipo de situación, pero la instructora sí me dijo que eso hasta el momento. O sea, que pueden utilizarlo en mi contra cuando a ellos les convenga utilizarlo, o sea, volverme a encarcelar o hacerme juicio por esta causa. Después me vine a enterar que estaba acusado cuando me interroga la instructora de que yo estaba acusado de atentado. Como pueden ver, ahí dice CR y la acusación que yo tengo, junto con dos personas más que vieron los hechos como fueron. Me dijeron, cuando yo quise hacer mi llamada por teléfono, me dijeron de que no podía hacer porque la seguridad del Estado tenía prohibido de que yo me comunicara que yo estaba incomunicado dentro de la estación de policía. Inclusive me estaban preguntando de quién había firmado, de quién había tomado evidencia de lo que se hizo. Y bueno, hasta ahora que ya hoy me dieron la libertad y mi esposa le dijo que sí, que ya tiene evidencia de todo lo que ocurrió. Me tuvieron a un patrullero al sol en una de las calles colindantes ahí a Tercera y 26. Después me pasaron a otro patrullero y en ese patrullero me trajeron para la estación de policía de Santiago de Las Vegas, junto con el que me agredió, el que estaba ahí. Y me dieron un golpe aquí en la cara, en el pómulo. Primero empezaron entre dos. Me empezaron a dar el golpe en el piso, aquí en el pómulo, aquí en la nariz. Como puedes ver por aquí, se me ve algo por ahí. Aquí en la barbilla, la cervical, se me cogieron así por aquí y me viraron el cuello y los golpes aquí en la parte de esa columbar, aquí en la cintura. Me posaron, me cargaron por las esposas y por los pies. Se me inflamaron bastante las manos. Como puedes ver ahí, todavía tengo las marcas aquí de las esposas.